¡Adiós! ¡No tengo emoción! ¡Adiós! ¡No tengo emoción! 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 Corazón de Menón. Venus salida del mar. El negro de un mejillo, son tus ojos en su punto de ser Sabor de amor, tu olor me da hambre Si no estás mi amor, muero de sed Labios de fresa, sabor de amor, pulpa de la fruta de la pasión Labios de fresa, sabor de amor, pulpa de la fruta de la pasión Labios de fresa, sabor de amor, pulpa de la fruta de la pasión Es el sabor de tu amor Todo me sabe a ti Comerte sería un placer porque nada me he gustado más que tú Boca de piñón Bésame con frenesí Besarte es como comer naranjas en agosto Y uvas en abril Sabor de amor Es como en el mar Piel de melocotón Orgía del paladar Sabor de amor Voy a cantar así que bien Labios de fresa, sabor de amor Pulpa de la fruta de la pasión Labios de fresa, sabor de amor Pulpa de la fruta de la pasión Labios de fresa, sabor de amor Piel de melocotón Pulpa de la fruta de la pasión Labios de fresa, sabor de amor Es el sabor de tu amor Pulpa de la fruta de la pasión Pulpa de fresa, sabor de amor Pulpa de la fruta de la pasión ¿Qué más hace más inmenso está el compañía con músico extraordinario? Miguel River Antágua Bolte! Son frutos de seco. Este pianista tan espectacular que tiene para el nombre, Damián Lofano. Vamos a tener un pasador que vamos a cantar en este cielo, para que quede un tipo más emotivo. Rabios de pesas, amor y amor. Pulpa de la vida de la pasión. Rabios de pesas, amor y amor. Besas amor. Rabios de pesas, amor y amor. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?